Cuando activamos el tema de Storefront nos muestra tres categorías en la página principal pero tal vez tu cliente te diga, bueno yo quiero mostrar cuatro o quiero mostrar seis ¿Cómo agregas más categorías en esta sección? Vamos a abrir nuestro editor Atom y aquí voy a abrir Storefront y lo voy a buscar INC y vamos a buscar aquí Template Functions. Voy a primero abrir Template Homepage Puedes ver que tenemos este hook que se llama Storefront Product Categories y voy a buscar este aquí Y aquí vas a encontrar que viene la función Function Storefront Product Categories Y aquí viene un filtro, puedes ver que es Apply Filters y lo viene a Storefront Product Categories-Args Y aquí viene el límite 3 para que nada más muestre 3 Columnas 3 Child Categories quiere decir que si vas a mostrar las categorías que son hijos es decir, si vamos aquí a Productos, Categorías Vas a ver que por ejemplo en Clotting en ropa hay sudaderas y hay camisas como hijos o en música hay álbums y sencillos entonces de esa forma nada más muestra los que son padres y también viene la forma de ordenar y de cambiar el título Entonces este es el filtro Storefront Product Categories-Args Vamos a ir aquí a nuestro functions.php de nuestro tema hijo y vamos aquí a mostrar, quiero mostrar cuatro mostrar cuatro categorías en el homepage y vamos a poner un function en este caso se llama Carolina Spa y necesitamos pasar unos argumentos porque los vamos a reescribir de este Storefront estos Args que están aquí entonces vamos a poner aquí Add Filter y voy a copiar ese Storefront Args es el filtro que necesito y después pongo mi función para hacer esa conexión este Hook corre a 20 entonces si quiero reescribirlo necesitaré hacer una prioridad más alta lo voy a poner muy alta, voy a poner 100 y aquí voy a poner Args y como esto es un arreglo aquí viene Args y luego viene Array entonces la forma en que accedes a un atributo de un arreglo es con los corchetes y luego comillas en este caso tenemos el Limit es el que quiero cambiar Limit lo vamos a reescribir lo vamos a poner igual a 4 y después ponemos Args y luego ponemos Columns Columns lo vamos a reescribir también igual a 4 y por último damos Return Args para que regrese los valores ya modificados guardamos cambios y abrimos nuestro Front Page y vemos que aparecen 4 nos toma el Spa en Casa que fue el que hemos creado en este caso nada más tenemos 4 categorías y puedes ver que aparecía el Spa en Casa y como habíamos agregado una imagen también ya se muestra tal vez quieras mostrar 6 tal vez quieras mostrar 8 todas las que quieras mostrar aquí puedes modificarlo así que así de fácil es modificar los filtros o utilizar los filtros que vienen en Storefront ¡Gracias! ¡Gracias!